Que tengamos un buen año, 5.781. ¿Puedo estudiar algo? El artículo lo envió el Radio Sosbitón y me parece que es exacto para el día de hoy, por eso quería hacer la clase. Él trae un ejemplo. El ejemplo es de un científico y un empresario. ¿Leo el artículo? Dice así. Eres un científico y un empresario muy rico está dispuesto a invertir un millón de dólares anuales en ti. ¿Estás bien? Bueno, es una gran inversión. Tu misión es encontrar la solución para una enfermedad mortal. Él confía en ti, cree que tú puedes encontrar la cura y te ofrece un contrato anual. El empresario no espera que encuentres la cura en un año. Sin embargo, está bien, va a invertir en ti. Sí, ojalá que la consigas en un año, pero, está bien, él sabe que vos podés y tenés potencial. Está bien, no espera que encuentres la cura en un año. Sin embargo, debe asegurarse de que estás progresando y de que estás haciendo todo lo posible para alcanzar tu objetivo. Él es un empresario, él invierte y quiere ver que vale la pena invertir en ti. En 12 meses volverá a reunirse contigo para evaluar tu progreso y decidir si renueva el contrato por un año más. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer buena letra. Tenés que, de verdad, tratar de hacer lo que él está invirtiendo en ti. Cuando te reúnas con él nuevamente, tendrás que demostrarle que no desperdiciaste su dinero ni su tiempo. Y si cometiste un error, algo totalmente esperado puede pasar. Demuéstrale que estás dispuesto a admitir, a identificar y a articular lo que hiciste mal frente a él. O sea, si hubo un error, vas a demostrar que te equivocaste y que también tenés la valentía de reconocerlo y hasta decirlo. Está claro cómo va todo esto a la teyua y al bidú y ahora vamos a verlo. Es un poco incómodo decirlo o reconocer el error, pero desde su perspectiva, esa es la mejor manera de asegurarse de que no repetirás los mismos errores el año que viene. El inversionista sabe que precisamente al reconocer esos errores aprenderás a evitarlos en el futuro y entonces te acercarás al objetivo, encontrar la cura, que es lo que queremos lograr aquí. Por otro lado, si no mencionas tus errores, si no eres capaz de mirar atrás y detectar dónde has fallado, es muy probable que vuelvas a cometer errores similares. O sea, cometiste error, aprendes del error y adelantamos, y vamos para adelante. Pero, ¿qué va a pasar si no reconoces el error o no sabes ver el error? Entonces puede ser que lo hagas de nuevo. ¿Está bien? Que vuelvas a cometer errores similares el próximo año. Y si eso sucede, te convierte en una inversión de alto riesgo. ¿Es una inversión de alto riesgo? Al inversionista no le conviene una inversión de alto riesgo. Al inversionista le conviene una inversión de poco riesgo, porque está invirtiendo en ti. Y debemos tener en cuenta que el empresario puede decidir en cualquier momento cancelar su inversión. Bueno, vamos a relacionar esta metáfora que me pareció extraordinaria con el día de hoy, el día del juicio. Dios sería el empresario. Y tú, o sea, nosotros, seríamos su inversión. Él te dio tu vida y todo lo que necesitas materialmente para alcanzar tus metas espirituales. O sea, hay un potencial que tenemos, tenemos metas espirituales y todos los medios Dios nos los da. Está bien. Y Él espera que aproveche los muchos recursos que generosamente te ha brindado tu salud, tu sabiduría y tus talentos. El Creador tiene grandes expectativas de nosotros, porque los seres humanos poseemos el potencial de tener un gran impacto positivo en su mundo. Podemos hacer un mundo mejor, Dios quiere que hagamos un mundo mejor, mejorando nuestras propias vidas y también la vida de los demás. Podemos decir entonces que hoy Rosh Hashanah, bueno, aquí en Israel ha terminado, estamos a la noche, ¿no? Pero hoy, este día que pasó, Rosh Hashanah, es el día que conmemora la creación del hombre. Este es el día en que comenzó la relación entre el inversor, o sea, Dios, el Creador, y su inversión, o sea, tú. Y es por eso que este día nos reunimos con Él y le presentamos un informe de nuestro progreso. Ese sería como empezar a hacer el balance. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando escuchas la voz del Shofar, debes escuchar la voz del Creador, que te está preguntando, ¿qué has hecho con los recursos que te di este año? Tu prosperidad, tu inteligencia, tu salud. ¿Has aprendido de tus errores? ¿Has alcanzado tus metas? Tienes que mostrarle al inversor tus logros, admitir tus errores y convencerlo que has aprendido de ellos. O sea, tenemos que admitir nuestros errores, ¿no? Y convencerlos de que aprendimos, de que vamos a mejorar o que no los vamos a repetir. Cuando escuchas el Shofar, piensa que los fondos para el próximo año no se renuevan automáticamente. Más bien, estos activos, sería la continuación de la vida que estamos pidiendo, están sujetos a tus logros durante el año pasado y tu credibilidad, si tenemos credibilidad, cuando defiendes tu caso para justificar su inversión durante el próximo año. O sea, bueno, ¿cómo lo defiendes? Voy a seguir avanzando, de lo que me equivoqué, me equivoqué, voy a mejorar, no voy a repetir el error. Por favor, Hashem, confía en mí, tengo potencial y con esto voy a poder seguir creciendo. Por favor, sigue dándome todo el potencial para que yo pueda, pero para eso tengo que estar en ese nivel. En Rosh Hashanah, tu objetivo es presentar tu caso en una manera convincente. O sea, persuadir al Creador a quien no es posible engañar con mentiras o promesas falsas, porque Dios sabe todo y sabe lo que es verdad y lo que es mentira, le tenés que convencer entonces de que eres una inversión rentable, o al menos que puedes y quieres llegar a hacerlo en este nueve año que está comenzando. Extraordinaria la reflexión del RAV y somos esa inversión de Akadosh Baruj Hu, Hashem es el inversionista, nosotros somos su inversión, Hashem es el empresario y nosotros el potencial para hacer algo somos su inversión, pero tenemos que demostrarle que no somos una inversión de alto riesgo que entonces no le conviene tanto, sino que somos una inversión que tiene bastante potencial, que puede avanzar muchísimo y que puede crecer. Hay errores, nadie es perfecto, nos equivocamos, pero aprendemos de los errores y también se lo decimos, y le decimos la verdad que nos equivocamos en este punto y en este punto vamos a mejorar. Tiene que ser sincero y así Hashem nos va a seguir dando que se trata Hashem mucha vida y que se alarguen los días de toda la vida de todos ustedes siempre para ir en el camino de Hashem. Bueno, estudiamos algo simpático, vamos a estudiar algo más. Enseguida subo el link y les mando el link y estudiamos algo más. Bueno, saludos.